¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Neshu Klaus. Ok, ¿por qué dije eso? Para empezar, ni siquiera parezco Santa Claus. No tengo barba, no estoy gordo y creo que este gorrito es como de duende, pero caído. Bueno, ¿qué más da? Lo que importa es el video. Lo tenía que hacer, perdón. Pero bueno, en esta ocasión les traigo una súper sorpresa. Este es un giveaway. ¿Lo quieres ver? Quédate en el video. Si te gusta la tecnología, dale like a este video. Comencemos. No, es que lo tengo que hacer, perdón. Cierra bien. Lo tengo que hacer, perdón. Cierra bien tu puerta, si no. Bien amigos, en un video pasado les mencioné que mis amigos de Mundo Joven y yo daríamos una sorpresa en este canal. Es momento de conocer qué es esa sorpresa. Se trata nada más y nada menos que de un giveaway en donde el ganador no ganará un premio, ganará seis. Así es amigos, seis premios y tú puedes ser uno de esos ganadores. Sí, tú. Sí, 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 no te equivocas, tú. Bien, me voy a mover un poco para enseñarles todos estos premios. El primero es un iPod Shuffle de cuarta generación de 2 GB. El segundo premio es una mochila de viaje Toto. El tercer premio es una almohada de viaje inflable que no necesariamente la pueden usar en los viajes, la pueden usar en la ciudad cuando se desplacen. No sé, a mí me gusta dormir, entonces yo lo usaría en todos lados. El cuarto premio es un termo de Wallis. El quinto premio es un case o funda para celular con bocina. Y el sexto premio es una tarjeta ISIC que mis amigos de Mundo Joven y yo te vamos a dar totalmente gratis. Esta es una tarjeta que te identifica como estudiante y además tiene validez a nivel internacional. Esta tarjeta te sirve porque te da muchísimos descuentos además de que te identifica. Por ejemplo, te da descuentos en lugares de entretenimiento, lugares de comida rápida, restaurantes, en fin, una infinidad de lugares. Muy bien, la verdad es que son premios bastante buenos y bastante útiles. ¿Quieres saber cómo participar? Es muy sencillo. Para participar solamente son tres pasos muy fáciles que tienes que hacer. El primero es seguir a mis amigos de Mundo Joven en Twitter, aquí se los dejo. Y seguirme a mí en Twitter, que aquí también les dejo mi Twitter. Así es que vayan a Twitter y sigan a mis amigos de Mundo Joven y a mí. El segundo paso que tienes que hacer es grabar un video de no más de 10 segundos en donde nos muestres cómo haces tu maleta cuando sales de viaje o cuando sales fuera de tu casa. Recuerda, no más de 10 segundos. Probablemente no me hayas entendido muy bien y te haya quedado un poco la duda de por qué en 10 segundos o cómo grabarlo en 10 segundos. Te voy a dejar un video ejemplo para que más o menos te des una idea y me entiendas. ¡Corre video! Bien, el video que acabas de ver fue grabado con una aplicación que se llama Vine. Si ya la conoces, te recomiendo que lo grabes en Vine o descarga Vine y hazlo ahí. Si no, lo puedes grabar y subirlo a Facebook o a YouTube y mandarles el link a mis amigos de Mundo Joven o a mí de tu video. Pero yo te recomiendo que lo grabes a través de Vine, lo subas, copies el link y nos mandes el video. Pero ese es el tercer paso. Bien, el tercer y último paso es que el video que hayas grabado nos lo mandes a mis amigos de Mundo Joven y a mí. Aquí están nuestros Twitters. Pero usando el hashtag YoGanoConMundoJoven. Igual si te queda una duda, todo va a estar en la descripción. Es más, si quieres, ponos un mensaje, copia el link de tu video. No se te olvide copiar el link de tu video. Usa el hashtag dentro del tweet que nos vayas a mandar que diga YoGanoConMundoJoven. Y menciónanos a MundoJoven y a mí. Ahí tengo un ejemplo. Muy bien, tienes hasta el 5 de enero a las 12 de la noche, hora del Centro Estándar, para enviarnos tu video. Mis amigos de Mundo Joven y yo vamos a escoger el mejor video y el más original, así es que recuerda mandar tu video. Y bueno, vamos a dar el ganador a través de nuestros Twitters, así es que estén al pendiente y pues mucha suerte a todos. Bien amigos, esto fue todo por este video, espero que todos ustedes participen, inviten a sus amigos a participar y bueno, me despido. Si aún estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas dándole click al botón de aquí abajo que dice suscribirse. De esa forma vas a ser parte de esta comunidad y sabrás cuando subo un nuevo video. Me ayudas bastante dándole un like a este video, compartiéndolo con tus amigos y bueno, me retiro. Mucha suerte a todos, estén al pendiente de las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a todos. Si estás viendo este video en el 2013, todavía queda un video más. Nos vemos, yo soy Neshudo, cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal!